El vestíbulo del edificio administrativo A, en la ciudad universitaria Rodrigo Facio, se hizo muy pequeño ante la cantidad de personas que llegaron a disfrutar del concierto navideño ofrecido por la rectoría. Una gala de la Orquesta Sinfónica de la UCR, que estuvo acompañada por el cumpleañero coro universitario, no solo ofrecieron una tarde navideña con sus villancicos y melodías a cuatro voces, sino también interpretaron un símbolo de despedida de las labores realizadas durante el año. Hace aproximadamente 10 años que José Manuel Arana, director de la Orquesta Sinfónica de la UCR, invitó a un concierto de Navidad para cerrar el año. Hasta hace unos dos años, hacia atrás, que este concierto se hace con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica, con la dirección del maestro Juan Manuel Arana. Esto por cuanto ya la orquesta se consolida como un proyecto de la rectoría, es un proyecto de acción social, y entonces también permite la incorporación del coro universitario que dirige el maestro Rafael Ángel Saborío. El concierto es ya toda una tradición. Estudiantes, docentes y funcionarios se reúnen para celebrar junto a uno de los pilares de la universidad, su ardua promoción de la cultura. El coro universitario es ejemplo de ello. Celebró no solo el cierre de un año más, sino también su cumpleaños número 60, un aniversario digno de aplaudir. Bueno, una gran emoción, primero llevarlo a 60 años. Creo que es una institución muy valiosa, porque fue el primer coro a cuatro voces mixtas que existen en el país. Fue fundado por tres grandes de la universidad. Uno fue Rodrigo Facio, que era el rector en ese momento, el secretario general, que era don Carlos Monge Alfaro, y el maestro Carlos Enrique Vargas, que era lo mejor que teníamos aquí en el país de músicos. Y hacer un poquito de presencia universitaria, que la universidad ya está abierta a todos sus integrantes, sus exintegrantes, los graduados, eso es lo que es muy importante. La universidad es básicamente para toda la vida.